muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy óscar bienvenidos hoy toca nuevo episodio de resident evil 8 villas ya sabéis es el último estreno más reciente estreno que ha habido en el canal nos quedamos aquí esto es el auditorio vale cogimos una llave y aún así nos sigue diciendo no ya está todo en azul perfecto pero voy a subir un momentito esto ya lo vimos porque esa llave nos abre las puertas con el símbolo que hemos visto anteriormente vale a ver la escalera para arriba vale concretamente a ver aquí justo detrás se puede abrir con una ganzúa claro pero es que el problema es que no encontró ninguna pero imagino que aquí no vaya sorpresa hostia me quedo encerrado no me jodas tío pues lo siento tía a tú y yo no soy tan amable como mis hijas déjame pasar condena bueno es tontería que nos limos a escopetazo con ella ya veis que es una mala bestia esto debe ser algún tyran o algo eh esta bicha debe ser algo raro tío vale vamos a hacerle la porra como es muy grande y parece algo torpe vale esta ahí arriba no vale venga vamos a salir aquí pero no así yo tengo que subir porque la puerta que quiero ver esta ahí viene por ahí ella o no oigo los pasos bueno hasta acaso vamos a darnos prisa dos golpes de sol de garra nos deja tiritando bueno tiritando no nos mata yo creo no me lo puedo creer y ahora quien es genial genial vamos al sol al sol que el sol la luz la arquebritaba esto que es que pasa ahora que eres muy lento eres muy lento tío eres muy lento disparando el patrón le sabemos hay que tocar la manivela esa para que sea vulnerable ella y acribillar la escopetazos muévete 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 viene detrás viene detrás esta la puñetera manivela esa a ver dónde estaba la puñetera manivela a ver dónde estaba la puñetera manivela venga ahora toca la manivela esa ahora toma un sueño solo es un sueño un sueño toma adiós no ya está que asco de bichos joder no es que sea complicada pero es que te sale así de repente ahora alcina ya tienes otra hija fuera de combate te queda una seguramente la más cabrona de las tres vale la munición de la la escopeta ha volado eh bueno vamos a ver por aquí a ver empieza fuerte el capítulo hoy eh empieza fuerte venga nada ahí no hay nada nada por ahí tampoco bien munición de pistola 10 y 11 21 vale pero tengo para fabricar de todos nada por ahí bueno creo que por aquí no hay nada más ya cerrón vale yo vine por esa puerta ¿no? sí que veníamos del auditorio no se me ha olvidado que tengo ahí lo de la ganzúa pero es que nuestra amiga la vecina parece que venía no no vale aquí no entra vale no hay nada más está en rojo aquí se puede coger algo más a ver ya no me deja tocarla vale nada a ver ahí tampoco nada ¿qué me falta? ¿qué me falta? esta habitación es la biblioteca vale esta jarra correcto vale bueno a ver nosotros vinimos con la otra puerta al china está en esta zona podemos ir por aquí a gasar de la alegría y desbloquear esa que me da ah mira acceso al salón vale cuidado eh solo queda la vecina y una de sus hijas por aquí ah ya sé dónde estoy claro que sí ajá el salón principal vale podemos ir a ver al duque ¿se ha oído? es una especie de estufa o algo así ¿no? a ver anda será la del cuadro al china que pone que son las cinco campanas una tortuga un busto una campana que suena que suena el anfit con campanas vale hay otra campana hay que tocar todas las campanas dos tengo localizadas dos ¿dónde están el resto de campanas? a ver por aquí munición de pistola bien ahí hay otra tres 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 campanas una dos la de ahí encima tres que suenen las cinco campanas la lámpara mejor hay alguna vamos a subir por aquí efectivamente hay una de la lámpara ¿lo veis? cuatro ¿y dónde está la quinta campana? ¿dónde está la quinta campana? que es la que no tengo localizada una dos tres cuatro me falta una macho retrato ah vale las puedo disparar vale o sea las disparo una vez y ya se quedan sonando pues a esa hay que dispararla dos tres la de la lámpara cuatro que está a ver cuatro me falta una macho una campana estará por aquí a lo mejor ¿dónde está la campana que me falta tío? ahí detrás no está vaya de la zona de demonios está la campana a ver he roto ahí detrás joder es que le hace falta lo de la linterna macho a este juego a ver ahí no hay nada tiene que ser desde arriba tiene que estar en aquella zona de allí a ver bueno desde la escalera lo veremos vale jajaja ya está que se ha abierto el cuadro jajaja vale pero la sala de la alegría ahí me ha dejado algo a ver vale máscara de la felicidad vale llevo dos dos máscaras chicos de cuatro objetos clave máscara de la de la felicidad una máscara de piedra escondida cerca de la biblioteca su rostro es de una felicidad templada y esta tiene examinándola una marca detrás vale correcto por ahora no nos hemos dejado nada venga vamos bien sigamos al cuadro al cuadro a ver ¿dónde vamos por aquí vale aquí hay algo para coger a ver una hierba será eso me imagino sí venga a la escalera a ver dónde salimos estamos subiendo un montón a romper jarrones a romper jarrones le coge el gusto a romper jarrones una cabra de estas no 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 sube la cabra hay que dispararla fuera tres nada libros nada a ver ¿qué es eso? mapa del tesoro mapa del tesoro a ver bueno imagino que sea un objeto que lo utilizaré estará en objetos clave imagino mapa del tesoro la cocina de la cocina hay un calabozo pone y hay un tesoro hay un tesoro en el ataúd de ese noble que vale una fortuna pero tiene truco algo acerca de iluminar el camino un noble un ataúd de un noble no he visto por ahora ningún ataúd así que a ver tú se levanta quieto tristán a ver qué mal he hecho a ver a ver nada por ahí ¿esto qué es? he oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte está en algún lugar del castillo parece ser una antigüedad de la edad media impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente se dice que fue construida para matar demonios y monstruos es fascinante pero nadie sabe dónde está pues muy bien estará mejor ¿será ese el tesoro del que hablaba el mapa? ni idea a ver ganzúa vale genial puedo volver atrás y abrir eso ¿eh? he visto un brillo ahí ¿no? me parece haber un brillo a ver vaya 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 F2 ufff vale ya lo ves L3 uy poca mira tiene esto hay que mejorar en la mira a ver por aquí qué demonios tío estoy yendo en ruido tío vale vale esto habrá que batirlos a lo mejor desde lejos pero debería esperar quizás que se acerquen un poco vale vale ático eh ahí me he dejado algo aquí me he dejado algo es que como no se ve una mierda y no tiene luz pues a ver si puedo hacer algo ya le cambié el brillo a ver ahí espera si o no algo mejora pero tampoco te creas es que el problema es que le falta iluminación claro es que lo estoy viendo como un defecto esto el tema de la iluminación es muy oscuro y aquí hay algo que nos hemos dejado y hay cosas que se te pueden pasar lógicamente vale eso ya lo hemos leído a ver me he dejado algo por aquí seguro ahí no hay nada bueno esto lo descartamos y el maniquí este a ver como no se a lo mejor algún tesoro o algo la escalera la puedo disparar no se venga voy a gastar una bala de pistola a ver no sabía yo que no valía para nada eso pues no hay nada para coger no se que me habré dejado a lo mejor en algún techo algún tesoro bueno es que cuando entré me pareció verde así con con el rabío del ojo un tesoro por aquí pero no aquí polvo ya está coño por aquí vale bueno vamos a a ver lo tengo equipado vamos a equiparlo a ver debería esperar que se pose que solo tengo 4 balas quizá me interesa más meterle vamos a crear algo de munición a ver vale voy a probar a lo mejor en vez de disparar a esa distancia a ver si se acercan que a lo mejor ni me atacan ni me puedo ahorrar la munición mira el ascensor no es el mismo amigo Lucas vale está operativo claro al hacer el puzzle seguramente esté operativo eh fuera ya que va esto aguanta que lleve joder cuida ahí toco los bichos estos son muy tontos lo que quiero es equipar equipar mover y lo vamos a colocar primero aquí y acceso rápido eso es le vamos a poner aquí de la mina francotirador abajo toma se ha posado y le he frito con un disparo pues ya sabéis que a estos bichos hay que esperar a que se posen y freírlos con un tiro a ver a ver por aquí ha caído para abajo a ver yo creo que se ha caído para abajo ¿no? ¿sí? ¿es ahí? ¿de dónde está? ¿qué pasa? ¿se ha bugueado? ¿qué pasa? está por debajo tío se ha bugueado mira bueno ah pues le estoy dando con la tontería está por debajo del balcón por eso no me puede dar y yo a él sí cuando hace cuando atraviese la textura que vaya bugazo ¿eh? a ver púsa te condeno quedan dos ¿no? a ver mira mierda voy y fallo a ese sí le he dado estoy que me queda un tiro más sí ese ha caído hay que esperar a que se posen y cuando se posen freírlos toma abajo ¿viene? sí viene 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 ven para acá chato toma abajo ¿se ha caído abajo del todo o no? ahora sí que ha caído tengo que comprar para hacer munición para el francotirador tío ya queda uno que está revolteando por ahí bueno mientras le dejamos que revoltee un poquito vamos a mirar por aquí porque seguramente nos hayamos dejado cositas ¿vale? eso está mirado quiero ver dónde me lleva el ascensor voy a coger un momentito que si no recuerdo mal me va a llevar arriba a la habitación donde estaba el ascensor que no tiene energía bueno arriba perdón abajo pues nosotros estamos ahora en el tejado solamente quiero comprobar eso mira ahí brilla algo ¿no? sí ahí hay un tesoro vale pues mira lo he visto desde el ascensor no ha caído pues le he pegado tiro bien ahora sí ha caído ¿no? sí he sufrido el dolor de cristal bueno sabéis dónde estamos ¿no? pues mira ya que estamos aquí si os parece vamos a ver al duque hostia 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 espérate no creo que no creo que no creo que la habitación del duque entre ¿no? a ver está Cassandra por aquí ¿no? tiene todo lo que necesita tiene todo lo que necesita para el viaje gracias a su constante patrocinio he ampliado el negocio bueno ¿eh? ¿quién es tío? no te jodas es Dimitris Q ¿no? bueno pero aquí no entra ¿no? vamos primero al monedero para vender los tres fragmentos de cristal que tengo espérate le compro esto porque creo en nosotros ¿sabes? eso es el torso de la hija de Dimitris Q o sea la que queda es Cassandra tengo una ganzúa ¿vale? munición de pistola Lemir Rift F2 granada de tubo la mina vale vamos a hacer una mejora al francotirador de capacidad para reponer el cargador que cuesta 7000 déjemelo a mí vale ya tengo 6 disparos ahí ha ganado ya 6 disparos hay que comprarle a este hombre también lo de hacer la munición del del francotirador esto vale 4000 bien esto es cargador de gran capacidad aumenta en gran medida su capacidad vale 9000 mira esto lo voy a comprar porque cuando he tenido el encuentro con la segunda hija de Dimitris Q me ha faltado cadencia de disparos en la escopeta si espero que esto le sea de útil vale perfecto y ya está de momento nada más ¿qué compras? es algo que solía decir un viejo amigo 4000 lástima a ver si puedo vender por la minia me dan 300 pues la voy a vender me diréis ¿por qué la vende? porque necesito 4000 para hacer una mejora que creo en nosotros que era la de ¿cuál era la mejora? la decadencia del francotirador aunque la pistola puedo hacer la mejora de capacidad que también me viene muy bien la de recarga es que prácticamente no vamos a mejorar mejor el franco es que no importa todo listo eso es perfecto hasta pronto espérate que tengo una bolita aquí que va mejor por usar a ver qué vale el inclinarse a ver anda mira hay que llevar la bolita cuidado y eso es y eso es ah vale L2 ah vale 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 tenemos que ir inclinando vale pasa por aquí vale bien venga cuidado vale es que no veo lo mismo es que aquí no veo a ver ¿dónde está? ah vale aquí ah ahí en los agujeros yo claro la tengo que meter en la meta vale vale bueno ahí no hace falta porque ahí caen lo vemos claramente de todas formas metemos la bola por aquí digo yo que nos desbloqueará algún premio o alguna historia a ver ¿qué tiene el duque para nosotros? a ver eso es ¿ha entrado? no sé dónde está no sé dónde está ahí venga venga cráneo crimeo eso es todo lo que nos ha dado vamos a ver restos humanos cristalizados pertenece ahora al laberinto del castillo dimitresco muy valioso vamos a ver si es muy valioso si vale ocho mil bueno no está nada mal sí vale perfecto cargador de gran capacidad vale cuesta nueve mil tengo ocho mil así que esto de momento no puedo comprarlo puedo comprar algo de munición vale mil uff la de la escopeta venga vamos a comprar pero es un cartucho un cartucho vale mil no creo que valga mil mil leyes un cartucho solo a ver hasta la próxima es que no me acuerdo cuántas tenía bienvenido tenéis que haberlo mirado venga vamos a mirarlo a ver gracias por su compra vamos a ver gracias es un cartucho no te compro un puñetero cartucho mil por un cartucho no jodas estamos locos a ver puedo mejorar la potencia de la pistola no vendría nada mal la recarga de la escopeta tampoco me vendría nada mal la potencia del franco no puedo pero la recarga del franco tirador si no voy a mejorar la potencia de la pistola si vale perfecto espero que vuelva vale ahora no vamos al menú y vamos a crear a ver que puedo crear chatarre fluido químico no tengo no tengo no tengo y no tengo vale cuántos medicamentos tengo no tengo ningún medicamento joder cuidadito eh que no tengo medicamentos si lo llego a saber si lo llego a saber vamos a sobreescribir aquí compro algunos medicamentos eh bueno pues al loro eh al lorito que no tengo medicamentos eh vale ahí me hacía falta una ganzúa bueno vamos a pasar rapidamente a ver si está todo tranquilo hostia quien sea cerró la puerta pero es que vámonos que nos va a perseguir la colega eso es vámonos 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 dónde estaba el ascensor mierda joder como te sientes no te quita vámonos vámonos móntate ahí aquí dentro no entrará ¿no? digo yo Me hierve la sangre No me digas que se va a meter dentro del ascensor No No viene, ¿no? No Vale Pues no he podido usar la ganzúa, macho Porque además no tengo curas, ¿eh? No me he dado cuenta y no he comprado, tío Bueno Pero ahora aquí Tengo munición para batir a nuestros coleguitas Los bichos voladores estos que parecen gárgolas A ver, ¿dónde está? Quedaba uno Ese A ver si se posa Es que no quiero disparar, si no veo el tiro, claro ¿Este es uno? Ya lo ves, sí Vale, falta ese Venga, pósate Condenado no se posa, ¿eh? Bueno Va a venir por aquí Lo tengo que dar en pleno vuelo Ahora Fuera Despejado Aún así Me voy con la escopeta Por si acaso A ver, me ha dejado algo, ¿no? 1.290 ley Vale A ver Tenemos Nada por ahí A ver A ver ¿Esto dónde es? Azotea el castillo Sí, por aquí es por donde vine Vale Bueno Bueno, pues nos queda una hija de Dimitrescu Para eliminar Y la propia Dimitrescu A ver Por aquí ¿Puedo pasar? A ver Despacito, ¿eh? Mira Hay un jarrón ahí Por ahí Cuidado en rojo está o sea que eso es porque hay algo ¿qué es eso? ah vale, esto es de uno de los que haya batido antes chatarra ¿estos son los que haya batido antes? vale mira pólvora y aquí nada otro jarrón algo de vida creo que ya puedo hacer una mezcla a ver sí, medicamento vale y si consigo otro fluido podría hacer otra vale vale, ya hay otro jarrón 260 leyes 920 bien, bien, bien pues sí que he delirito ahí en un momento munición para francotirador bien vale por aquí he subido lo deseamos y esto es una polea con una cuerda ¿qué tengo que hacer? ¿danzarme? joder, se ha jodido la polea vale y aquí hay otra de las máscaras ¿no? la de la furia vale máscara de la furia esta tiene tres marcas me falta una nada más una máscara de piedra hallada en el campanero del castillo la expresión de su rostro es de furia vale pues no puedo salir por ningún lado ah, escalera la ha bajado ah, mira donde estaba antes bueno, pues voy a tener que coger otra vez el ascensor por lo que veo voy a tener que coger otra vez el ascensor por lo que veo ¿no? voy a tener que coger otra vez el ascensor y va a estar nuestra amiga esperándonos abajo correcto o no pero aquí me pone que está en rojo o sea que algo me he dejado a ver si hay algún jarrón nuevo a ver esto ya lo vi por ahí no puedo pasar esto ha sido algún jarrón que me he dejado a ver vamos a mirar bien por ahí no puedo pasar y esto ya lo cogí todo ¿qué será lo que me he dejado? no hay nada para coger bailan un poco las texturas si os fijáis un pelín bailan las texturas de las tejas fijaos ¿lo veis? bailan con el movimiento ahí lo ha vuelto a hacer hace un efecto extraño a ver no hay nada no hay nada a ver tampoco tiene que ser aquí entonces que me he dejado algo o eso o algún tesoro que está escondido en algún sitio a ver parece que brillaba algo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada a ver a ver tiene que haber algún jarrón que me he dejado oye oye pero no hay nada ¿eh? oye que será lo que me he dejado tío vale ese es el hueco detrás de la estatua a lo mejor no pues ni idea de que me he podido dejar como es una zona muy amplia puede ser yo que sé algún tesoro que esté por ahí en algún tejado o algo sí pues nada ya si eso vuelvo luego y echo un vistazo es que por qué eso está todo mirado como no ya no no porque aquí ya entré que había un jarrón y lo cogí que será lo que me he dejado tío que me aparece rojo además es en esta zona si os fijáis es en esta zona tío es en esta zona donde me lo dejo a no ser que sea que pueda acceder a ese balcón pero tendría que ser de otro lado o que me cuente como que a lo mejor aquellos balcones de allí abajo pueda bajar luego es que si no no sé que puede ser porque aquí ya entra aquí con lo cual aquí no es pues vaya ni puñetera idea de dónde puede estar eso tío bueno venga ya lo miraré bueno de tal de tal manera lo único que puedo hacer aquí es volver a por aquí y ahí bajar al atelier a la alegría a la biblioteca en el auditorio tiene que ver algo intento hacerle la pirula por aquí no es tontería es tontería hay que enfrentarse a ella no tengo mucha munición pero bueno es tontería es tontería es tontería a la estrella es tontería y ahí bustos de los cuatro ángeles correcto vale pero yo tengo la llave esa que me abrió una puerta que me dejé atrás esa cámara del consuelo claro pero por ahí a lo mejor puedo volver atrás mejor por el otro lado es que aquí me voy a ver con esta tía claro a través de la cocina puedo bajar ahí como lo hago voy por este a través de la cocina y ahí bajaría que si a través de la cocina voy a tardar menos cámara del consuelo si a través de la cocina hay que ir no queda otra a ver nuestra amiga dónde está lo mejor es correr vale entonces salgo al salón principal comedor y cocina vale bueno espérate en el jardín a lo mejor la puedo dar caña en el jardín la puedo dar caña y en el jardín hay cosas por cierto bueno en todo caso tengo que salir corriendo todo recto y meterme al salón principal por aquí y aquí ya no debes salirnos conmigo estúpido mortal no vivirás mucho aunque eches a correr me están buscando las dos tanto la madre como la hija métete dentro hasta luego me parece que esto no es buena idea tengo que dar la vuelta por el otro lado tengo que dar la vuelta por el otro lado me están buscando las dos pues nada hacemos la vuelta a ver por aquí vale a la escalera esta zona parece que está tranquila ¿no? sí aquí puedo acceder al auditorio ah mira armería y tengo caso claro tengo todavía esto por abrir también bueno vamos a ver las campanas está tranquila la cosa aquí tenía si no recuerdo mal salón del placer y en el auditorio puedo abrir eso a ver si oímos algo hostia suena la música que viene ¿no? venga vamos a entrar a la biblioteca como me cargan una de ellas allí a lo mejor la otra la puedo dar que hay aquí también ¿dónde estás colega? no no viene si suena la música mal augurio por ahí he venido por ahí a ver vale el auditorio cruzar esa puerta vale esto está tranquilo venga vamos a abrir esto bien 6 disparos del francotirador muy bien vale aquí me he dejado algo por ahí lo vamos aquí me he dejado algo ¿será alguna gema o algo a lo mejor? ah mira esto holgura vale copeta en mano mira y esa puerta no la abrí ¿no? sí sí la abrí salgo al jardín vale aquí me he dejado algo también ¿qué será? a ver las tres puertas están abiertas está dando al comedor ay a este le voy a fumar con la pistola bien traigo el cristal a ver por ahí a lo mejor a ver ¿no puedo subir? no esto no eso no es romper que demoré será lo que me he dejado a ver seguramente es algún jarrón o alguna historia porque es que no lo de la jaura no lo veo a ver espérate ¿está está todo? sí esto ya lo cogí vale a ver alguna jaula de esas que solo vi una hasta ahora pues no veo nada ¿eh? ¿qué será macho? lo que me he dejado aquí no hay nada ah este jarrón coño trozo de metal ¿ya? pues no hay algo más todavía hay algo más que no es ese jarrón ¿qué será lo que me he dejado? ¿macho? bueno puñetera idea tío que no veo ningún brillo resplandecer ni nada bueno ya tengo tiempo de mirarlo vale a ver de ahí tengo que salir a la sala principal tengo que ir a la cocina ¿vale? o sea que por aquí justo por esa puerta porque tengo una llave que me abre las puertas y aquí hay algo que me he dejado antes también que se me he dejado vale ya lo he visto suena una musiquilla cerca están está fuera está ahí fuera la condena vale ¿y ahora hay un tristan aquí? sí espero que no venga la otra a ver se mueve un montón quieto toma vale crea medicamento crea quinceo maravillis ahora vale viene nuestra amiga está sonando la música a ver esto está todo en azul por aquí a ver no los tengo localizados hay varios vale hay uno adiós a ver joder joder si me estaba cubriendo que es el caricoño me cago en Ross toma por tontear tanto joder no pensabas que me voy a gastar otro cartucho escopeta en ti sin vergüenza eso vale la puerta está allí aquí por fin llave con insignia bueno bueno esta es la sala de lo del tesoro vale bueno vamos a dejarlo aquí amigos porque se nos va el vídeo de ahora lo que nos pasa siempre por mi parte nada más seguimos el próximo día en este punto me está encantando el juego hasta ahora es lo que puedo decir y nada más os mando un saludo nos seguimos viendo en el próximo capítulo cuidaros mucho amigos